¿Qué tal esta belleza, Cata? Divina. ¿No soy responsable de estos manes soltarnos estos carros o no? Yo estaba pensando lo mismo. ¿Usted tiene pase? ¿Cómo es que yo tengo pase? Ah, obvio que tengo pase. ¿Y usted más bien? ¿No entiendo dónde se prende este carro? ¿Cómo es que yo no entiendo dónde se prende este carro? No, qué montón de botones. No, no, yo ni qué me metí, vea, aquí. Freno, piché el freno y botón. Eso, ahora sí, ponga el cinturón. ¿Cata, te dices lo que estás haciendo o no? Póngase el cinturón. Freno de mano. Freno de mano. Una vez se me acomoda. Ok. Hágale, pues. Nos fuimos. No, 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 no. No, no, no. No,, no. ¡Gracias!